Música Empresas Públicas de Medellín prorrogó hoy el contrato de permanencia para operar el servicio de acueducto y alcantarillado en Quibdó. La compañía que trabaja en este departamento desde el 2008 ahora lo hará por 18 meses más. El acuerdo para la prestación de acueducto y alcantarillado en Quibdó por parte de EPM tiene como meta consolidar un sistema eficaz y eficiente. El objetivo es que cumplido este periodo quien asuma la operación encuentre una empresa sólida y competitiva. Gracias a la suscripción del convenio de hoy entre Empresas Públicas de Medellín y la empresa EPQ en liquidación en el municipio de Quibdó vamos a garantizar que las inversiones que está adelantando el gobierno nacional cercanas a los 100 mil millones de pesos se vuelvan una realidad en operación. Desde que EPM llegó a Quibdó el servicio de agua potable se presta no una sino 10 horas al día. Además con el trabajo de reconocimiento de las redes y condiciones del sistema se triplicó la capacidad de producción de agua. Llevamos desde el año 2008 y vimos sinceramente que con el compromiso existente es importante seguir acompañando a la empresa hasta el momento en que ya sea y esté lista para ser totalmente sostenible y autosuficiente para poder invitar a un nuevo operador. La meta es crear conciencia y cultura de pago entre los chocuanos para lo que sea capacitado personal de la zona en el manejo y trabajo operativo de la empresa.